información de los espectáculos en esta mañana de jueves, gracias por estar con nosotros, llegamos y justamente con la información de los famosos y arrancamos con noticias que la verdad es que nos preocuparon hoy por la madrugada, estamos viendo en pantalla a Carmelita Salinas, a doña Carmen Salinas, quien hoy justamente a las dos de la mañana, se daba a conocer a través de un comunicado, sí, en plena madrugada, que la actriz había sido intervenida de emergencia en un oso comio en la Ciudad de México, debido a problemas de salud. Aquí estamos viendo que dice el público en general, y medios de comunicación, la familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón, por la cual permanece en el área de terapia intensiva, donde médicos especialistas la atienden. Continúa, por el resto, por el perdón, por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa, se les mantendrá informado sobre el estado de salud y evolución. Atentamente, Gustavo Briones, que bueno, es un justamente sobrino de Carmen Salinas, repetimos, era, es la información que se está dando o que se dio la madrugada del día de hoy, lo que es cierto es que bueno, algunos medios a nivel nacional han compartido que sufrió un derrame cerebral, eso es lo que comparten, y se prevé que hoy a mediodía se esté dando un comunicado ya más completo del estado de salud de Carmen Salinas, quien recordemos que incluso acaba de iniciar telenovela, justamente pues ahí en Televisa, ahí estamos viendo parte de estas imágenes, obviamente esta será una situación que afectará pues la trama, pero bueno, no será la única vez que suceda en este tipo de situaciones, aquí lo más importante es mandarle toda la buena vibra a nuestra querida Carmen Salinas, a la tía de todos los reporteros, porque así le decimos, y bueno, por supuesto, todo nuestro amor para que se recupere de esta situación que está pasando, decimos, el rumor es que sufrió un derrame cerebral, hoy a mediodía se estará dando la información ya completa, que fue lo que sucedió a la primera actriz la madrugada de este jueves, bueno, toda la buena vibra para Carmelita Salinas. Vamos a cambiar información y vámonos ahora con más porque tenemos justamente buenas noticias, y es que hablemos de otra actriz como lo es Mariantonita de las Nieves, la Chilindrina, a quien estamos viendo también en pantalla, ella está feliz, estaba el día de ayer compartiendo estas imágenes a través de su cuenta de Instagram, ¿Por qué? Porque fue reconocida por la compañía del Récord Guinness de ser la actriz con más trayectoria haciendo el mismo personaje, escuche usted, 48 años haciendo justamente el personaje de la Chilindrina, el cual la mantiene vigente, bueno, obviamente el papel que le dio la fama, ¿No? De la cual hoy goza, y estamos viendo algunas imágenes, pues, de aquellos años cuando iniciaba justamente en la famosa vecindad del Chavo, un personaje que seguimos viendo hoy día a día en diferentes partes del mundo, sigue siendo los personajes más queridos de la televisión mexicana, y bueno, también obviamente, pues, como lo menciono, en muchos otros países, que bueno, pues, la verdad es que los idolatran a todos los personajes del Chavo del Ocho, y ayer la Chilindrina compartía, pues, estas fotografías, el Récord Guinness, por ser la actriz, pues, con más carrera haciendo este mismo personaje, la Chilindrina, ahí están sus fotos, 48 años, qué cosa, ¿Verdad? Pero bueno, ahí está, felicidades, por supuesto, a Manitonita de las Nieves. Ahí está, y seguimos con más información, y ahora vamos nada más y nada menos que con que este fin de semana, bueno, llega el Pal Norte, el Tecate Pal Norte, justamente el día de mañana y el sábado, llegan estos dos días de este famoso festival aquí a la Sultana del Norte, y una de las sorpresas para los fanáticos de Belinda es que, bueno, llegará la cantante, no subirse a un escenario a cantar, sino que será, pues, llegará por así decirlo, como reportera, así lo podemos llegar, ¿Por qué? Porque llega a ser el backstage, eso que de repente nosotros no vemos, las cosas que suceden detrás del escenario, bueno, la novia, bueno, no la novia, la prometida de Cristian Nodal, será la encargada de andar tras bambalinas, reportándonos todo lo que ocurra justamente en el Festival Pal Norte, ayer lo anunciaba ella a través de sus redes sociales, y también el Festival Pal Norte lo anunciaba, ahí está, mira, acompáñanos este fin de semana en la cobertura de todo lo que pasa atrás de Tecate Pal Norte con Belinda a través de las redes sociales, por supuesto que estaremos bien al pendiente el día de mañana y el sábado, porque bueno, pues, obviamente tendremos que estar viendo qué es lo que hace Belinda, buscarla, a ver si nos da entrevista, pero bueno, pues ahí estará, Belinda en el Tecate Pal Norte este fin de semana. Ahí está, la información como siempre, lo último en el espectáculo, que tenga un excelente jueves.